Dime que amargura me da Saber que ahora te estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por ahora te... ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicha? Regresamos a la televisión y ahora mucho más recreado Desde este lunes 18, de 6 a 7 de la noche Lo mejor de Al Estilo con Edison Vázquez Juegos, artistas, invitados Lo mejor del entretenimiento para ti Ya sabes, lunes 18, lo mejor de Al Estilo con Edison Vázquez Y como siempre, a través de las pantallas de Chincha TV, Canal 60 Y por supuesto, a través de todas nuestras plataformas digitales Lunes 18, tienes una cita conmigo Saber que ahora tú estás vacilando con otra